Lo que pasa es que en mi empresa en línea está el primer paso que hablamos que es constituirse y registrarte. Registrarte tanto en la Cámara de Comercio y el registro mercantil, que eso es lo que hizo el televidente a través de mi empresa en línea. Pero para poder acogerse a los beneficios como nuevo negocio de la ley VIPE, tiene que, como habíamos hablado, que hay exoneraciones fiscales, entonces tiene que ahora hacer un registro de exonerados justamente en la Secretaría de Finanzas, en la Oficina de Exoneraciones, o el Departamento de Exoneraciones Fiscales, que es precisamente el que mencionó que en el caso de Tuducigalpa queda aquí por el ato del medio. Entonces, con esta inscripción lo que va a decir es que, bueno, te van a dar un certificado que dice que está sujeto o está acogido a los beneficios de la ley de apoyo de la MIPE y este certificado te sirve también, bueno, haces el registro exonerado, te va a servir durante cinco años para que no declares porque vas a estar exonerado de los impuestos y este certificado de inscripción te va a servir precisamente también como permiso de operación durante un año desde que te constituyes. Es decir, que ya no es como antes que la traba, por así decirlo, lo que más complicado era conseguir el permiso de operación. ¿Cuál es la idea, Juan José? Bueno, la idea es que durante un año la mayoría de los emprendedores, pues evidentemente, no tienen un local comercial. Hoy en día, pues alquilar un local en un centro comercial o en un lugar comercial es muy caro. Entonces, se necesita un poco de tiempo para poder tener ingresos y poder afrontar este gasto. Entonces, a través de la ley se le dice, bueno, le vamos a dar un año, usted pere donde lo esté haciendo, quizás de su caso, de cualquier otro lado, pero a partir del año entonces ella va a tener que ir a la alcaldía a tramitar el permiso de operación de su negocio. Gracias.